Vale, estamos aquí en directo, vamos a ver el Indie World y seguidamente de un Nintendo Direct que anunció ayer Nintendo, vamos a estar viendo este Indie World seguido del Nintendo Direct del 27 de agosto de este año, 2024, vamos a ver qué tal, a ver si nos sorprenden y qué tal está, a ver qué tal los títulos que nos van a ir trayendo hasta que llegue la sucesora de la Nintendo Switch, vamos a ver qué tal y nada, coger asientos gente, bienvenidos seáis y vamos a verlo juntos aquí en directo y para quien lo vea en diferido por YouTube, también vamos a subir la reacción viendo este Indie World y seguidamente, seguido, seguido, seguidamente, seguido, lo que queráis, como queráis llamarlo, seguido de un Nintendo Direct, a ver qué tal, a ver qué tal los títulos, me he ido a por algo para beber también y así pues, vamos a coger esto, a ver qué tal están los juegos. Ya queda nada, vale, un momento, voy a comprobar que no falle el audio, eh. Sí, sí que funciona bien, perdón, listo, vamos a poner, vamos a quitar esto de vuelvo enseguida, vamos a ver qué tal está, yo tenía ya ganas de ver un Nintendo Direct también, así que nada, lo vamos a ver aquí juntos y en directo con todos, a ver. Tres minutos. Bien. No sé, qué saldrán en Nintendo Direct y en el Indie World, a lo mejor sale algún juego indie así que esté guapo, no sé, yo no soy mucho de juegos indie, supongo que como siempre no, no me sorprenderá demasiado lo que vayan a sacar, veremos a ver, veremos a ver, creo que a lo mejor en juegos indie, a lo mejor, porque ya he visto un juego por ahí que es el, ha salido en el, bueno, lo han, lo han enseñado, no sé si saldría en, en, en Nintendo Switch, no lo sé, pero en Xbox ha salido un juego de, eh, de Two Point, de Two Point Museum en concreto, que es de, de llevar una pecera, es llevar una pecera, es un juego como si, así tipo retro, ¿no? Lo gráfico es tipo retro y es de, de llevar una pecera con todo tipo de peces y tal y que no se te mueran, con un montón de, parece ser que va a tener mecánicas para, para, bueno, poner ahí un montón de tipos de animales diferentes, eh, y peces y lo que no son peces, ¿no? De todo, se ve que se va a poner de todo y se puede poner de todo y, bueno, se trata de, de que no mueran, ¿no? De que te aguanten el mayor tiempo posible, ese juego puede estar bien. Es como un simulador de, un, un acuario es un simulador de acuario, ¿no? Una pecera, simulador o, tiene toda la pinta, veremos a ver qué tal está. Bueno, esto ya casi que va a empezar. Vamos a ver. Un minuto. Luego, después del, del Nintendo Direct, vamos a jugar al, al Star Wars, al nuevo juego de Star Wars, de Ubisoft, a ver qué tal está. Voy a jugarlo por primera vez y a ver qué, qué me parece. Yo supongo que estará bien, pero claro, si no, si no lo ves todo bien y no pruebas el juego, pues claro, no puedes dar una, una sentencia, ¿no? Lo mejor es siempre probar las cosas. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Yo creo que no decepcionará, pero bueno, veremos a ver, cuando lo juguemos qué tal está. Se viene. Esto empieza, vámonos. Peggy 18. A ver. Hello, everyone. We'll now present today's Indie World Showcase. And Nintendo Direct Partner Showcase. Para comentarlo, que se me oiga. First up, here's the Indie World Showcase. Vale. Primero con los indies. Hi, everyone. And welcome to Indie World. I'm Amber. And I'm Andrew. I'm Ben. Back with more indie games headed to Nintendo Switch. All right. It's time to lay our cards on the table. I'm Ben. Wait, why is there a Joker in my hand? Here's the deal. Black Hole. I hate portals. Ojo de portals. Ojo de cartas. Ojo. Valtrow X The Witcher. Una colaboración. Una colaboración en el juego este de cartas. Con The Witcher. Con Vampire Survivors. A ver. Con Vampire Survivors. Se ve que va a tener varias colaboraciones, ¿no? La música está guapa. La música. Dave The Diver. Ammon Cash. Joder. Cuántas colaboraciones, ¿no? What the fuck? Esto. A ver, es aquí. Cuántas colaboraciones, ¿no? El Joker. ¿Qué? ¿Qué? Actualización gratuita disponible hoy mismo. Hola, somos Nueva de Estudio, el equipo de Rivera de Gris, y ahora el próximo Joc Neva. El nosso Joc es una historia de maternidad, donde los jugadores se sumen en el rol de la Alba. Ojo. Comenzarán su aventura al costado de una pequeña jove. Ah, hablan en catalán. Los capítulos iniciales del Joc mostrarán como la Alba habrá de encorajar y proteger una joven Neva de los perillos del su mundo. Pero al final del Joc, una Neva más gran y ferozja se convertirá en la protectora de su figura materna, la Alba. El equipo ha estado trabajando duro para mostrar una comodera perspectiva sobre como quienes nos protegen, eventualmente necesitarán nuestro cariño y cuidados también. Estamos encantados de poder compartir las últimas novedades del juego y esperamos que os unáis a Alba y Neva en su aventura en Nintendo Switch. Este chico sí que habla en castellano. Los otros dos han hablado en... Parecía catalán, porque el catalán es más abierto que el valenciano. El valenciano es más cerrado de normal, depende de quién lo hable también. Hay gente que habla valenciano y lo habla más exagerado. Exagera más las vocales, las hace más abiertas. Pero sí, sí, yo también... Yo también parlo catalán. Si no, no. Pero yo también parlo catalán. Parlo catalán y valencián. Sobre todo valencián. Porque soy valenciano. 15 de octubre de 2024. Eh, pues este juego... Cuidado, eh. Neva. 15 de octubre de 2024. Nómada Studio. Nómada Studio. No sabía que era un estudio catalán o valen. Parece catalán. A lo mejor... Me cuelo ahí y es valenciano. Luego lo investigaré. Luego lo veré. Me suena que catalán. A ver. Pero no hay tiempo para celebrar... El peligro de un evento misterioso conocido como el final proceso es looming. ¿Pueden Moth y sus compañeros salvadores a la compañía? ¿O incluso la realidad en sí misma? Es estilo a Moncash, eh. Es estilo a Moncash, pero... Que los tengo separados ahora. Ah, se puede dibujar y todo. Primavera 2025. Moth Kubi. Moth Kubi. A ver. Cofitalk Episode 2. Hey, everyone. I'm Amanda Winterstein, a game designer and a writer. I was the co-writer of Cofitalk Hibiscus and Butterfly, alongside Junkie at Toge. Hi, I'm Taka Okawa, a writer and English to Japanese games translator. I had the privilege to work on the Japanese translations of both Cofitalk games. Today, we are thrilled to announce that we are partnering with Chorus to expand the Cofitalk world. We've been hard at work over the last year to come up with a story that retains the cozy elements Cofitalk fans are fond of, but at the same time brings something new to the table. And now, we're very proud to announce an exciting new game for Cofitalk fans. Cofitalk Tokyo. Cofitalk Tokyo. Para 2025, en una ciudad de papel y acero tan grande como todo un país, una pequeña fertería, a espaldas de un trascacielos, acoge almas perdidas que buscan amparo. Ya no tengo edad para este clima, así que no hay quien duerma. Al menos tú ya no tienes que ir a trabajar. Yo también... Joder, que rápido va. A ver, también voy a ver la carrera profesional por delante. A ver. Los diálogos es que van muy rápido, tío. A ver. Los diálogos. 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 No, este tipo de juegos no creo que me haga mucho, pero bueno, tu cara me suena. Vamos a ver algunos contenidos de nuevo que te llevarán a nuevos y no esperanzas. Descubrir un mundo de planas de clockwork en el mar de estrellas, en la DLC Watchmaker. Seguire para un viaje lleno de heridas y heridas, en la que Valir y Zael tendrán que jugar con nuevas reglas para poner un parque de carnaval. Zael se transformará en un jugador de habilidad, mientras Valir se descargará como un acrobat. Aún con un nuevo personaje de Ardy, explorarán nuevas áreas y batallar a través de dungeons peligrosos. Nos lo pasamos en el canal, el Sea of Stars, nos lo pasamos entero en el canal y nos gustó muchísimo, por lo menos nos pasamos la historia principal al máximo. Nos pasamos toda la historia y nos gustó. Me parece que solo nos quedó hacer lo de recoger tres... Había una misión especial que creo que era de ir a otras zonas que ya me hemos pasado y recoger tres objetos para hacer un boss especial. Que me parece que era de los otros juegos más antiguos, pero era una misión especial que no era de historia. ¿Y esto? Covering five fairy tale maps from the Shrek universe, including Shrek's very own swamp and the dragon's lair. Don a shiny suit of armor with a new knight themed character model and get your power washing game on when the Shrek special pack DLC makes a splash on Nintendo Switch this autumn. Hi, I'm Sam. And I'm Toby. Our team has been working on a new game called Morsels. You play as a mouse fighting against the forces of wicked cats, using magical cards to transform into a bunch of weird little monsters. It's a challenging roguelike set in a grungy, whimsical world. When I first pitched Morsels four years ago, I was a simple top-down shooter, which is a genre I love. Since then, with the help of Sam and our program at Higgy, we've been able to turn into something much cooler and that efficient. I hope when people play Morsels, they enjoy the frenetic action, but are also charmed by the game's personality. Please enjoy the first ever trailer for our strange little game. Thank you. Anapurna Interactive A ver. Pensando en el queso... Bueno. Y pues tiene buena pinta el juego este. La música esta guapa. Es como si tuviera transformaciones, ¿no? No, 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 no. Bueno. Febrero del 2025. Ya queda poco. ¿Otro juego? Pues está interesante el juego ese del ratón, ¿eh? Interesante. De momento el de Neva y el del ratón están bastante bien. Ese tipo de juegos, algo sí que me gusta. Aunque sean indies, me puede llegar a gustar. Lo todo es probarlo, ¿no? A lo mejor me pongo a jugar y luego me aburre, pero... Están... Tienen muy buena pinta esos dos. A ver este. Este no es mi tipo de juego preferido, la verdad. Sí. 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 y yo soy Dylan, el diseñador de Peglin y el fundador de RedNexus Games. Se llama Peglin. Este se llama Peglin a ver. Este es un equipo de 7, y estamos animados a llevar Peglin a Nintendo Switch. Los dragones han estado stealing su oro por lo largo que se puede recordar. Es hora de adelantar a su lair y exactar su lair con el poder de Pegs. En este roguelike pachinko-inspired RPG, vas a atacar a Pegs para causar damage en turn-based battles. El más de Pegs que te caes, el más devastador el golpe que te darás a tus enemigos. Balanzas tu camino a la victoria con una variedad de orbes diferentes. Algunos pueden dividir en múltiples copias. Los otros piercerán los pegs y los enemigos. Y algunos te van a mantener y curar por cada peg que te caes. Los dragones tienen algunas propiedades peculiar también. Pueden explotar. ¿Cómo te darás el poder crítico de tus orbes? Es tipo minijuego. Con cuidado de planear y agotar, puedes crear algunos combos espectaculares. Los relics cambiará también radicalmente tu juego. Equipe estos power-ups raros pasivos para evitar daño letal o convertir a Pegs en bombas. Solo para llamar un poco. Cada rueda presenta nuevas oportunidades para combinaciones posibles. ¡Oh! Disponible hoy mismo. Disponible hoy mismo. ¡Peglin! A ver. Voy a buscarlo mientras. A ver este juego el que es. Estos son todos indies. Lo que están. Primero están haciendo el Indie World. Sacando. Enseñando, ¿no? Todo lo que se viene de juegos indie para Nintendo Switch. Y luego vendrá lo fuerte se supone. ¿Vale? El Nintendo Direct. Que ahí ya pues veremos a ver que pueden sacar. Eso que es tipo... Wobbly Life. Ok, seguí mi guión y cuate por el Caterpillar. Nos estamos haciendo genial hasta ahora. ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Hay un...! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos a probarlo de nuevo! ¡Scooot! ¡Scooot! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Bien de verdad que estamos juntados juntos! ¡Vamos a grabarlo! ¡Hey! ¡No salgas en la cabeza! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Yay! ¡Nos hacemos un gran equipo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Con 8 personas! Como puedes ver, la cooperación es clave en esta plataforma de puzzle. Pico Park 2. Tienen que trabajar juntos para navegar niveles llenos de llaves, claves, y otros obstáculos. Use estratégico, movimiento coordinado, y... ...se puede jugar hasta entre 8 personas para avanzar. Y cada uno puede ser completado, no importa cuántos jugadores hay en tu lado. ¿Crees que va a ser una camisa en el parque? ¿Crees que hay tiempo aquí? ¡Aquí hay tiempo! Tiene exclusividad temporal este. A ver... Esto es el popurría lo mejor de juegos que van a enseñar. A ver, a ver... Global Knight. El plataformeo. El Europa. El Europa este tenía buena pinta, eh. Para ser indie, este que es en 3D, este está guapo, tío. Con el cacharro en la espalda. Este también mola, estilo Cat Quest o Cult of the Lamp. Está guapo también, el Cult of the Lamp. Lo tenemos pendiente todavía, eh, para jugar el Cult of the Lamp. Yo por lo que vi en trailers y eso a mí, de gameplays y demás, me gustó. Violeta. Este parece ser un juego de... Se parecía aventura. Mira, Metal Slug. Metal Slug Tactics. Un Metal Slug de táctico. Hostia, qué guapo, ¿no? Por combate por turnos. El escudero valiente. Devolver Digital. Tenía buena pinta ese, eh. Vale. Este es el mismo juego. Tenía buena pinta ese. Vale, el Indie World se terminó. La recta final, gente. La recta final de Indies. Para... Para lo que le queda, ¿no? De ser la consola principal de Nintendo. Hasta ya supongo que el año que viene, que ya... El año que viene, yo creo que sí que ya no... No se escapa. Yo creo que sí que va a salir ya... La sucesora de la... De la Switch. No sé si será una Switch 2. O una consola portátil con otro nombre. Veremos, a ver. Puede, puede que sea una Nintendo Switch 2. Esperemos que tenga retrocompatibilidad. La nueva consola. Con los juegos de la... De la Switch. Porque sería una lástima. La Nintendo Switch tiene un catálogo brutal. Y los juegos es que ya se ven muy bien. En la Nintendo Switch se ven muy bien. Aunque... Eh... No vayan a 4K o 1440p. No hace falta. Se ven muy bien ya a 720p y 1080p. Eh... Y muchos de ellos van a 60 y 30 FPS. O sea que... Este lo vimos ya. Que va toda hostia el personaje. Este ya lo vimos. Este ya lo enseñaron, creo, eh. En la otra. Pizza Tower. Oh, disponible hoy mismo, eh. Este lo vimos. O vimos uno muy parecido. Pero me suena mucho. A mí de momento... A ver... Lo más destacable creo que es el DLC. La expansión del Sea of Stars. El Sea of Stars es un juegazo. Un juegazo indie brutal. Nos lo pasamos en el canal. Lo tenéis... Vale. Comienza ahora mismo. Tenéis la serie del Sea of Stars en el... En el canal de YouTube. Que nos lo pasamos entero. Nosotros nos lo pasamos entero. Quedando solo la misión especial del boss ese que hay. De los... De juegos antiguos. Vale. Nos lo pasamos todo. Esa no la hicimos porque había que ir otra vez. Volver por las... Zonas de... Que habíamos pasado y... No íbamos a volver. A hacerlo todo. Pero... Nos lo pasamos entero la historia. Está muy, muy guapo. Pues eso. El... El Sea of Stars. La expansión. El Neva. Que es de una desarrolladora catalana parece ser. O valenciana. Porque hablaban en catalán creo. Catalana me parece que era. Y el otro era... El otro que juego era. Luego lo repasaremos. Me han llamado dos la atención. A ver. Tetris. Tetris. Tetris 2. Que han metido. Que van a meter. Todos los juegos del Tetris en el online. Capaces son. Todos los juegos posibles del Tetris. Han metido un museum de juegos. O van a meter. A ver. A lo mejor es un nuevo juego. De museum. Que incluye varios. A ver. A ver. Nuevo juego. De Tetris. Tetris. Un Tetris con... Bueno, un museum. Con muchos juegos, ¿no? Diferentes. De Tetris. Oh. Al online. Este invierno también. El Tetris. El Tetris 99. Y el Tet... El Tetris del 89. Acelerar hacia los conocidos. A ver. Sabéis cuál es, ¿no? Está Overdrive. A ver, a ver. Cuando sale. Yo no me acuerdo ahora de... Yo no me acuerdo ahora de... No sé si dijeron más o menos el mes o... O la época del año. No sé si... Te estará bien, eh. Lo puedes enganchar a los bichos. Los puedes enganchar a los bichos. Te estará ahí para ayudarte. No te dejarás. 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 ¡Guau! Pedazo de bicho. ¿Exclusiva temporal? Para el 2025. Pensaba que iba a salir a finales de este. Vale, vale. Ese creo que lo vi. El Star Overdrive lo vimos antes. Creo. Este también lo vimos. Bueno, yo por lo menos lo vi. Lo vi en una... En un anuncio. Pero no sé... No sé si de la misma desarrolladora. Por YouTube o de... O de Xbox. O no sé. Me hizo mucha gracia. Porque no tenía nada que ver. El anuncio. Era un trailer. Que no sale el juego. Y al final sale la... La cabra esta, tío. Con la lengua afuera. La lengua afuera esta. Me hizo mucha gracia. Pues... Un trailer parida. O sea, una parida de trailer. Pero me hizo mucha gracia. Se lo curraron. Para hacer mucha gracia con el trailer. Va, puede ir con... Con Ala Delta y todo, tío. Puedo ir con el... Con el... Con Glitter. Como en el Archange. Oh, versión digital. Disponible hoy mismo. Y en físico en noviembre. Ah, lo van a sacar en físico también. Que bien. Bueno. El... El God Simulator este no... No creo. No creo. Que me lo pillé. Ojo, eh. Este estará guapo. Buah, este estará guapísimo, eh. A ver. El Star Wars Fantasy. Es verdad. Este también lo iban a sacar. El Popurrí. Se viene, se viene. Se viene el Popurrí de juegos para Nintendo Switch. ¡Vámonos! El primero. Oh, el Stalker 1, chaval. El Stalker. El Legends este. Qué guapo. El Worms. Armagedón. Mítico juego, eh. El Worms. Yo este he llegado a jugar. Ya hace mucho tiempo. Disney, Dreamlight, ¿vale? Mira, los amantes de Disney. Gran juego. Ese lo tenemos también, el Disney. El Dreamlight, ¿vale? Y lo tenemos. ¿Es este Spongebob? ¡No! ¡Esto es Patrick! ¡Ove Sponja! Ah, pero vas con... Con Patricio. ¡Ja, ja! A ver. Calamardo. Calamardo. Calamardo también sale por ahí. ¡Ey! 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 Está poco ya! Juego de Bof потомуja eh. Juego de Bof Sponja. Juego de Bof esponja. A ver... ¡Oh, para hacer... para hacer deporte! Esa es para ponerte los Joy-Corn y hacer deporte. Tiene diferentes dificultades, ¿no? Hacer boxeo. Se ve bien. Y en SidFit Boxing puedes completar programas de ejercicio mientras estados, para una experiencia de entrenamiento diferente. 30 canciones muy nuevas incluidas. También hay 6 instructores, incluyendo 2 nuevas. Además, puedes cambiar sus hairstyles. Dejala motivarte a ti mientras trabajas hacia tus objetivos. En diciembre. Está bien, si te pones tú pesas, pues te pones pesas si haces ejercicio. Si ya tu condición física es aceptable, pues te pones pesas para entrenar un poco más seriamente. ¿No? Porque si no... Pues como que no hará mucho, eh. Capcom vs SNK 2. Mark of the Millennium 2001. Project Justice. Juego de lucha. Capcom fighting evolution. El popurrí de juegos de lucha de Capcom. Hosti, que guapo. A ver... A ver... A ver si sale uno que jugamos nosotros. Wow, el Power Stone. El 2 también. Venga, vámonos. Hosti, pues son bastantes, eh. Son bastantes juegos. Se pueden jugar en línea. Se pueden jugar en línea todos. Hosti, que guapo. Las canciones y todo. Se pueden poner. A ver, a ver, a ver. A este sí que jugamos, eh. Versión en formato físico. El popurrí de juegos de Marvel contra Capcom. Contra esto, contra Street Fighter. Contra Capcom. Brutal, eh. Yo tenía el de Marvel vs Street Fighter. Creo que era Alpha 3, creo que se llamaba. Alpha 3 o algo así. Estaba bastante guapo, la verdad. Lo tenía para la Play. Para PlayStation 1. Salió... Me acuerdo yo. Estaba muy bien. ¿Y esto? ¿Ojo? ¿Y este juego? Parecía otra cosa, eh. ¿Que es un RPG? ¿O cómo? Sí, la música está guapísima, eh. ¿Cómo? ¿Atelier Yuma? ¿Yumia? ¿Atelier Yumia? ¿No? Más titulares. Vamos a proseguir. A ver, Aventuras y Aliados os esperan Nintendo Switch. A ver. HD remasters de los primeros dos juegos de Suikoden vienen a Nintendo Switch en un bundle. Conozco y befriend. Los Suikoden. En estos RPGs. Durante tus viajes, puedes fortalecer tu base de casa. Y expandir tus esperas de influencia, mientras luchando por tu causa. Esta colección adiciona nuevas funciones, como la capacidad de acelerar el combate. Y... Vamos a sacar los remasters de estos juegos. Supongo que todos juntos, ¿no? En un cartucho. 6 de marzo para 2025. Madre mía, pues todavía le queda, eh. Le queda... Estos, estos. Estos son los que... Los Dragon Quest. Estos estarán guapos, eh. También. Como se ven, eh. Y... Con el tiempo que tienen ya estos juegos, y como se ven, eh. Se ven muy bien. Con sombras y todo, detalladas. Oh, Castlevania de Konami. El Popurri, venga. Mételos todos. Hombre. Tres... Tres juegos de Castlevania. Tres juegos de Castlevania en uno. ¡Ojo! Tres juegos y... Como un DLC o algo así, ¿no? No, cuatro. Cuatro. Madre mía. Disponible hoy mismo. Pero en digital, ¿no? Madre mía. Disponible hoy mismo, encima. Madre mía. Pues no le queda, eh. No le queda... Ua, este también, es verdad. Este... Pensaba yo que no saldría, eh. Para la... Para la Switch. El 6. A ver cuánto viene. ¿Cuánto viene para la Switch? Dicho... 11 de febrero. Todavía queda un poquito. Ya se puede reservar. El 6, no sé, en las otras plataformas, no sé cuándo sale. No me acuerdo ahora. No me quedé con la fecha. Pero bueno, sale también para la Switch más tarde. El Civilization es que a mí no me llama mucho los juegos de estrategia. Últimamente no. Ya hace tiempo que no me llama mucho, pero bueno. Sí que jugué a Age of Empires 4, me pareció brutal. O sea, pero no me llevo a enganchar, no sé. Parece que jugué 4 o 5 episodios, me parece. Y lo dejé ahí. Este juego también se... se... 17 de enero. Tiene muy buena pinta este. ¿Ojo? ¿Uno de los Sims? ¿Un juego de los Sims para la Switch? A ver... A ver... Hay cerdos y todo. ¿Y ese bicho? ¿Colección? ¿Sofá? Y mantita. Ja, ja, ja. My Sims. Colección Sofá y mantita. Juego... Juego retro. Se buscan más empleados. A ver, a ver, a ver. Es un juego de una pizzería al estilo... El juego este de Five Nights at Freddy's, ¿no? Tiene pintado. Tiene pintado. ¿Había un robot cocinando? Se ha visto un coche ahí, de fondo. Como un robot cocinando. Salía... Juego, tío. Es el juego de Five Nights at Freddy's, claro. eso es el nuevo juego vale, un DLC eso era un DLC a ver, a ver que llegará el tiempo para estas fiestas a ver cuándo el el Chass Dance vale este, el de juego de Mickey el juego este de D&D de Mickey debe estar brutal se ve muy bien mola muchísimo a ver este The Lord of the Rings Games el juego, el suelo de los anillos mira Gandalf de los Hobbits y la Comarca parece ser Chuss Dance Funko Fusion el Funko Fusion este también tiene muy buena pinta esto hay que decirlo este estará guapo el Funko Fusion el FIFA 2025 el FIFA 25 con equipos también de fútbol femenino Horizon Adventures este también será una pasada este también estará muy bien yo creo estará curioso jugarlo molará jugarlo en modo portátil la verdad a ver a ver a ver a ver ahora viene lo lo serio lo más serio parece ser bueno qué juego es este no me suena a ver no me suena a mí es nuevo Factorí Guardián Sofazuma en esta nueva tipo granjeo pero tiene pinta de tener combate también, ¿no? a ver o es solo de granjeo sí, mira ¿oferiencia humana? ¡buah! pedazo de boss sí, qué grande, ¿no? he visto hay varios personajes supongo que te ayudarán, ¿no? pues se podrá jugar en línea junto a otros ¿estás pareja? a ver tiene pinta de estar bien el juego, ¿eh? tiene pinta de estar bastante bien a ver oh, un Yakuza a ver, a ver, a ver Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami una Kiryu a Yakuza acusada de murder de su padre de su clan y Haruka una chica en la rueda dos individuos cuáles son se intercone ¿sabes? en Kamurocho en Japan en el mayor de entretenimiento en el mundo Kiryu debe navegar las ruedas y las ruedas de Tokio en el mundo mientras enfrenta a las guerras ¿Qué? El 24 de octubre, juego de Yakuza, tiene buena pinta también, madre mía, hay bastantes ya, que están bastante potables. Estas presentaciones han concluido, gracias por vuestra atención. Bueno, no ha sido muy largo en Nintendo Direct tampoco, han sido dos presentaciones no muy largas, pero bueno, lo que se ha mostrado, pues no ha estado mal, ha durado, pues sí, lo que suele durar, tampoco, sí, porque estamos desde las 4 más o menos, 48 minutos, casi 50 minutos, unos entre 45 y 50 suelen durar, más o menos. Pues ha estado bien, eh, yo creo que, a ver, teniendo en cuenta que es ya la recta final de juegos para Nintendo Switch, pues todavía están saliendo cosas interesantes, eh, por lo menos para mí, vamos a ver, esto ya se ha terminado, vamos a tirarlo atrás y hacemos ahí un repasito. Vale, repaso rápido, eh, Indie World, vale, a ver. Bueno, está, ha salido esto de las cartas, del Valtro, esto no me ha llamado a mí mucho la atención. A mí lo que más me ha llamado a la atención es este, o sea, como ha empezado el Indie World, como ha empezado, ha empezado fuerte, porque ya ha empezado con el juego este de Neva, que tiene muy muy buena pinta. El equipo ha estado trabajando duro para mostrar una conmovedora perspectiva sobre cómo quienes nos protegen, eventualmente, necesitarán nuestro cariño y cuidados también. Estamos encantados de poder compartir las últimas novedades del juego, y esperamos que os unáis a Alba y Neva en su aventura en Nintendo Switch. Está, 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 este, este juego tiene pinta de, está muy bien, de los creadores de Gris, de los creadores de Gris. De hecho, se, si, tiene, tipo la temática del juego, ¿no? de Gris, ¿no lo veis? ¡Guau! La Loba, la Loba Neva, se llama. Tiene buena pinta, la verdad. 15 de Octubre, sale. Un juego con temática parecida o igual a la del juego de Gris. Neva, 15 de Octubre. Este es el primero que ha salido, ha empezado fuerte el Indie World. Luego ha salido este, que es tipo, este es tipo el, no es igual, ¿vale? En lo que es jugabilidad y tal, es diferente, pero ese es lo que son los dibujados, los gráficos y eso, al estilo de Among Us, ¿vale? No me ha... No me ha impresionado mucho. ModCubit, ¿no? O algo así se llama. Luego ha salido este. Lo del Coffee, el Coffee Talk Tokyo, tampoco me ha impresionado mucho, o sea, no me ha llamado mucho la atención. De estos dos no me han llamado mucho. Vamos a pasarlo. Luego, ha salido la expansión esta, el contenido añadido, ¿no? Para el Sea of Stats. De pago, obviamente. Seguramente haya que... Haya que chapar, ¿no? No sé lo que va a dar. No ha salido, creo. Y aquí tenemos a Valere y Zale, nuevas aventuras para estos héroes. Que se les añade un personaje nuevo, ¿eh? El tipo robot este. Que creo que lo dice ahora. Arty, se llama Arty. Este juego está muy, muy, muy bien. El sistema de combate que tiene es muy bueno. Muy, muy bueno. A mí me encantó. Es diferente. Raro, pero a la vez mola. O sea, es una cosa... Que dices, hostia, este sistema de combate que raro es. Pero está muy... Esto de ir cosas rebotando, ¿no? Y ir quitándoles... Está muy bien. Está muy bien. La verdad. Tener que ir a cada enemigo a hacer un determinado tipo de ataque para intentar acabar con él más rápido. Porque si no, te revienta. El sistema de combate es muy bueno. Aquí tenemos un juego de Power Bus Simulator. Esto es un DLC. Es REC Special Pack. Esto no lo había visto bien, que era un DLC. Vale, entonces es un... Es un... Un DLC. Es un pack extra para el juego. Este juego ya estaba. Y es simplemente un DLC. No me ha llamado mucho tampoco la atención. Disponible en otoño. Vale, luego ha salido este. Vale, vamos a verlo rápidamente. El juego del ratón. El ratón que tiene como transformaciones de caras. Como vamos a ver. Y se ve que hay que ir utilizando diferentes transformaciones para ir contra cada tipo de enemigo, ¿no? Y avanzar en el juego. ¿Ves? Y es rollo retro. Pero es que mola mucho como se ve. Tiene muy buena pinta también este. Un poco así estilo recreativa, ¿no? El bicho siniestro. Es curioso, es curioso este. También. Tiene buena pinta. Luego ha salido este. El Morsels, creo que se llama, ¿no? Este, pues como que no. No me ha hecho mucho. A ver. Red Nexus Games. El Peglin. Luego ha salido este. El Peglin. El juego del Goblin. Que este es combate por turnos. Pero ya no es igual que el Sea of Stars. Es diferente. Es como tienes esta especie de minijuego. Que vas a tener que ir, pues, reventando, ¿no? Esto. ¿Ves? Aquí está. Es una rayada esto. Ahora viene el otro, para pegarte. Este te lanza una bola de lejos. Es una cosa bastante extraña. Es una cosa bastante extraña. Tiene mucho juego esto, ¿eh? De lo de aquí abajo. O sea, cuidado. Cuidado porque pueden decidir el combate. De una forma muy rápida. O no tan rápida, ¿no? Depende. Si no tienes suerte. Este está bien. Pero bueno. El minijuego este a mí no... No sé por qué no me termina a convencer. Será por mis gustos, ¿no? Pero bueno. Cada uno. Vale. A ver. Luego ha salido el popurrí de juegos. Este. Y creo que aquí... Vale. Sí. Ha salido este. Peculiar. Un poco chorra. A mi gusto. Pero... Peculiar, ¿no? Y ya. Para finalizar. Ha salido este. Y creo que ya se ha terminado, ¿verdad? Y han dado paso al Nintendo Direct. Nintendo Direct. A ver. Vale. Aquí han hecho... Vale. El último resumen. Esta está muy interesante. Esta está muy... Esta está muy interesante. Porque... Han salido unos cuantos. El primero este no está mal. El plataformeo este. Mola mucho. Luego ha salido el Europa. El Europa debe estar... La verdad que muy, muy bien. A ver cuánto, cuándo... Ay, ha salido muy rápido, tío. Disponible el 11 de octubre 2024. 11 de octubre. Y la demo ya está disponible. El Metal Slug Tactics. Bueno. El escudero valiente. Devolver Digital. ¡Gracias. ¡Gracias. Te dañe Z internos de Güels Hugh! Madre mía, este El juego de la pizza Va toda hostia Este también está muy bien El juego, te encuentras los toppings Es muy rápido Es la leche De rápido Vale, vamos a pasar A ver, ¿qué más ha salido? Creo que este ha sido el último ya, ¿no? Sí, este ha sido ya el último Luego ha salido el pimiento este rojo El Pizza Tower Disponible hoy mismo Pizza Tower, ¿pero el Pizza Tower? A ver Porque quería verlo A ver Como siempre Un gran gracias a nuestra comunidad y compañeros Haciendo juegos para Nintendo Switch Pueden mirar Para más novedades y más emocionantes Y updates En la presentación de Nintendo Direct Partner Showcase Comenzando ahora Hasta la próxima Feliz gaming El Pizza Tower El juego más viral de 2023 Llega a Nintendo Switch hoy mismo Está muy bien Y va muy rápido Muy rápido Tiene muy buena pinta En plataformas Pues eso Lo más destacable Yo creo que el Sea of Stars ¿Vale? Del Indie World Este que han hecho El DLC del Sea of Stars El Neva El Neva Sobre todo también Que es tipo El juego de Gris De la misma desarrolladora Luego también El Goblin es peculiar A mí personalmente No me gusta mucho El minijuego ese Que incluye De los combates Estos por turnos Pero con el minijuego Este abajo Que hay de las bolitas Estas No sé Qué tan divertido Puede llegar a ser Aquí es El DLC of Stars Anapurna Luego ha salido este Otro Que tiene muy buena pinta Que es el El juez del ratón ¿Vale? El juez del ratón También tiene muy buena pinta ¿Cómo se llamaba este? Ahora lo vemos El ratón Que tiene como Diferentes transformaciones ¿No? De caras Y hay que ir utilizando Utilizando Las transformaciones Dependiendo del tipo De enemigo ¿No? Que vayamos a Vayamos a ir a por él A ver si pone el nombre Ah, es este El Mor El Morsels De Anapurna Interactive Y Fúrcula Febrero del 2025 Todavía queda un poquito Y creo que ya El Peglin Es el del Goblin Creo que ya No me ha No han salido Nada más Así Destacable Y luego ya Pues el Nintendo Direct Vale El Nintendo Direct Que ha venido Después del juego Este de las pichas Que este está bien También Este ha salido El último juego Indica ha salido Este también El tío Este de las pichas Que va toda hostia Este ya lo anunciaron Este ya lo anunciaron En otro Nintendo Direct O Indie World Creo que fue Indie World Creo que en el anterior Lo anunciaron Porque a mí me suena mucho Y bueno Ha salido hoy Y ahora ya empieza El Nintendo Direct Vale Que ha empezado Con el Tetris El Tetris Forever Un juego Con Un pack lleno De todos los juegos De Tetris Bueno De todos los juegos O de muchos de ellos Vamos a pasarlo Luego también esto Vale Tetris 99 Grand Prix 40 aniversario de Tetris Este invierno Y hay un evento De Tetris también Que se celebra En invierno Pone Luego Ha salido este Que este Este estará Guapísimo El Star Overdrive Este estará guapísimo Está muy bien Vamos a pasarlo Luego el Goat Simulator 3 No me llama mucho la atención La verdad Me hizo mucha gracia El trailer Porque se acabó Un trailer Que al principio No tenía nada que ver Con el Lo que os estaba comentando Antes No tenía nada que ver Con el juego Luego al final Sale Una cabra de estas Con la lengua Con la lengua afuera Y me hizo mucha gracia Yo dije Pero que cojones Han hecho Y bueno Aquí creo que viene Ahora el Popurrí Me parece El Popurrí De juegos Vale El Star Wars El Star Wars Este estará muy bien También Tiene muy buena pinta El Star Wars Hunters Otro Que debe estar bastante guapo Veremos a ver si lo podemos jugar El Stalker Legends of the Zone Trilogy El Stalker 1 El Stalker El Stalker Para Switch Cuidado Van a sacar el 2 El 2 es brutal Gráficamente es brutal Lo jugaremos Lo jugaremos día 1 En PC El Worlds También lo van a sacar El Worlds Es un juego muy bueno Disney Dreamlight Vale El Worlds Es viejo 1 ya Es viejo 1 Ya tiene su tiempo Juego de Disney Para los amantes de Disney Y aquí es cuando ha salido El juego de Bob Esponja De Patricio Juego en el que Bueno Parece ser que Controlamos a Patricio Ahí lo vemos En todo su esplendor En la playa Y lo que no es la playa Va rodando por ahí Va redolando por ahí Te digo yo Digging up treasure In the dump Or even blowing off steam In Mrs. Puff's rage room Experiment with items You find From exploding pies To paint tubes To make the world More Patrick-y And he's not the only Familiar face here Take on comical challenges From Spongebob Sandy Squidward And more Buckle up Este está muy bien Este está Este estará muy bien Vamos a pasarlo El juego de De entrenamiento Es un juego de De entrenador personal Para que te entrene Un entrenador personal Para hacer ejercicio Tampoco me ha llamado mucho Luego la recopilación De juegos de De Capcom Vale De lucha Recopilación Han enseñado todo lo que incluye el juego Que se viene en 2025 Vale Y luego el Marvel vs Capcom También vale Versión en formato físico El 22 de noviembre Brutal Una recopilación De juegos viejos De lucha Para Nintendo Switch Dos de hecho Dos recopilaciones Este juego Este juego que ha empezado Siendo así Parecía que iba a ser Aventura gráfica Pero cuidado Ha empezado así Despacio Lo que es el trailer Pero luego Y aquí ya se ha Se ha ido a la verga Bueno 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 Y empieza ya El combate A muerte También tiene muy buena pinta Este Veremos a ver Si lo podemos jugar Se vienen muchos títulos Que en principio Tú los ves Y quieres jugar Pero luego Veremos Veremos que El tiempo lo que nos da ¿Sabes? La alquimista de los recuerdos Y la tierra imaginada Principios Principios 2025 también Es que se viene todo a principios Principios 2025 Luego Han salido Han salido Que van a Van a sacar El 6 El 6 del 3 Los suiconen ¿Vale? Los suicoden Perdón El 1 y el 2 HD remaster También En un bundle Meet and befriend Up to 100 En un bundle De los dos juegos RPGs During your travels You can strengthen Your home base And expand your Spears of influence While fighting For your cause This collection Adds new support Features Like the ability To speed up Combat And automate Battles With a single button Suicoden 1 and 2 HD remaster Gate Rune And Dunan Unification Wars Launches on Nintendo Switch March 6th 2025 The HD 2D remake Of Dragon Quest 3 Oh Queda poco Para que llegue La versión en HD En HD 2D De Dragon Quest 3 Este estará guapísimo Pero es que se viene El 3 Pero los otros también Pero creo que Un poco más tarde Creo que lo Lo han sacado también ahora Para que ha salido El bundle este Que van a sacar De diferentes juegos De Castelvania Que también Ojo eh Tiene también muy buena pinta Clásica Haunted Castle Is also included Featuring the original And a reimagined version Plus There's a gallery That includes Exclusive art And a music player Castlevania Dominus Collection Launches on Nintendo Switch Later today Build something You believe in The award winning Strategy series Returns With Sid Meier's Civilization 7 Rule as one of many Legendary historical figures Including newly added leaders Such as Queen Himiko Friendship is her strength And she can initiate Diplomatic endeavors That help you research New technologies Expand your territory Establish your empire Across the map And conquer Or cooperate With rival civilizations You can even create Your own path Through history By choosing Different CIVs With each new age In the modern age You can evolve Civilization 6 Este no me ha llamado A mi mucho Así que bueno Lo paso Luego este Este también Ha salido Luego del Civilization 6 Este también ha salido Y me ha llamado Bastante 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 Me ha llamado El Tales of Grace F Remastered Lo voy a sacar también Para el Switch Vamos a ver cuándo Pero tiene Muy buena pinta también Yo este no he jugado El 17 de enero 2025 Y ahora aquí Han sacado algo Inesperado Bastante inesperado Un juego de Como Tipo los Sims ¿Vale? Dos acogedores Acogedoras Eh My Sims Colección Sofa y Mantita Juegos retro ¿Qué pone? ¿Qué pone? Juegos retro Que vuelven Juegos retro Que vuelven Este tiene pinta De ser De la época De los Sims 2 Y de móvil De pocos requisitos Por lo menos Bueno Un juego de los Sims Sin más Pero diferente ¿No? Y luego ha salido Este Del Five Nights at Freddy's ¿Vale? El Hell One Dead 2 Este también Pues Bueno Un juego para pasar el rato ¿No? No me ha llamado mucho A mi estos juegos Como que no me llaman mucho Pero bueno Está bien Lo hemos visto Y está bastante bien Tiene pinta de ser divertido Luego El FIFA ¿Vale? Se vienen Juegos de deporte Bueno aquí El Popurrí ¿No? El Popurrí de juegos Vamos a ver El primero El primero que Bueno Este es Para mí Es muy esperado Para mí Es el juego de Mickey Mouse Del Disney este El Refurbished este Creo que se llama Ya lo veremos aquí Ha sido el primero que ha salido Refurbished No Rebrewsed Disney Epic Mickey Tiene muy buena pinta este Muy muy buena pinta Luego este juego también El Tales of the Sire Juego de Hobbits De la comarca Tipo granjeo Es un juego Parece ser que de granjeo El Chus Dance Luego el El FC 25 ¿Vale? Con Equipos de Fútbol femenino también Luego invierno De 2024 El Lego El Horizon ¿Vale? O sea más Lego ¿Qué? A ver Lego Horizon Adventures Eso Lego Horizon Adventures Para invierno también Estará muy bien también este La verdad Tiene buena pinta Y luego para finalizar Ha salido Me parece que Para terminar Ha salido este ¿No? Me parece Esto ya hablo del final Esta misma Me ha llamado también Atención Unos cuantos Ahí que El Run Factory Guardians of Azuma Tiene parte de granjeo ¿Vale? Es un juego que es Parte de granjeo Pero parte también De combate Combate directo Creo que es Incluso ¿Ves? Aquí está Combate directo Pero no han deseado mucho Del combate Poquito solo Son tipo ataques elementales Lo que tiene Tiene buena pinta Vamos a pasarlo A ver cuando ha dicho Que llega Primavera 2025 ¿Vale? Luego ha salido El Yakuza Este nuevo Vamos a pasarlo También Yakuza Bueno No hace falta decir más Son muy buenos Todos los Yakuza Para el 24 de octubre Relativamente pronto Y luego Bueno Aquí está el Popurri De todo lo que ha salido ¿Vale? Han terminado Con el Yakuza Han terminado con el Yakuza De la mejor manera Yo creo Un gran juego también El Yakuza Este Que va a salir ¿Cómo se llama? Yakuza Yakuza ¿Qué era? Yakuza Kiwami 24 de octubre Yakuza Kiwami Y se terminó Y nada Pues nada gente Lo vamos a despedir aquí ¿Vale? Reaccionando al este Y haciendo el resumen A mí me ha parecido Bien No sé a vosotros Ha estado bien Pues tenemos aquí Algunos títulos Más interesantes Que van a ir saliendo Y bueno Ha estado muy bien Ha estado muy bien Así que bueno Nintendo tiene a su A su consola Bien abastecida ¿No? De nuevos títulos Para lo que le queda Para la recta final Que va a tener Hasta que bueno Salga la otra Quizás a lo mejor Hasta finales del año que viene No sale ¿Quién sabe? O sea a lo mejor Se trata hasta finales del año que viene O viene al 2026 Veremos a ver Veremos a ver Pero yo estoy en que El año que viene Ya muy posiblemente Vaya a salir Y nada Nos vamos Yendo nosotros ¿Vale? Gente Nos despedimos Espero que os haya gustado Dadle like Si os ha gustado Un abrazo a todos Y un saludo Y nos vamos Nos vemos a la próxima gente Chao Un abrazo Artiex Hasta pronto Chau